Jaja, ahora que uno esta echando pa'lante aparece en traposicio inventao' Anyway, yo si estoy prestao', como dice mi familia, eso que tu buen trabajo los ha chocao' No soy como tú, soy como yo, na, na, bla, 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 mucho menos bling bling No soy como tú, soy como yo, sin el plap, 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 no vivo la movie No soy como tú, soy como yo, na, na, bla, 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 mucho menos bling bling No soy como tú, soy como yo, sin el plap, 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 no vivo la movie Llego el loco, el que esta en video saca mocos, en verdad yo no sirvo pero tú tampoco En la radio ni sueno ni el feed churico leno, pues no tengo un bichote ni mamo como tú que la boca te huele a heno No soy b-hopper, I'm the new, you're my knuckle, sales en CD yo en no estar la chapa Y sigo pobre y tú que tienes chavo ni pa' la pensión le mandas el sobre Primero se reían y ahora más can, y en Guaynabo dicen coño charlilla no es tan plasta Hablen lo que quieran, inventen tell historias, suban hasta sus glorias, tírense fotos hasta con Eva Longoria ¿Qué más se les ocurre? Que me botaron de mi compañía, que yo no sirvo ni pa' mi familia Que me llevan mujeres que ni son mías Que heavy, seré yo William Levy, es más, di que rompí el matrimonio de Aston y Demi Yo soy el borihua de la vieja escuela y tú tienes mi foto en tu estudio con una tachuela Soy un charro, tú jodido de sarro, al menos tengo un carro Y el estrés que te doy te llena la cara de barro Si algo me he robado quizás serán tus tres seguidores Tu mamá, tu papá y tus dolores Después del video ahora todos dicen que son de barrio y se pasan en Lloren y Torres Pero entra en Perciao y corre No te preocupes que tú dirás mala que me hiciste ya yo la borre Y si estoy en la mía, no bebo champán, mejor bebo sangría Yo si soy de aquí, certificado por tu real Humilde de la costa, mi familia Yo soy como tu sos, soy como un na na bla 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 mucho menos bling bling Yo soy como tu sos, soy como yo sin el pla 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 pláp no vivo la movie Yo soy como tu sos, soy como yo na na bla 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 mucho menos bling bling Yo soy como tu sos, soy como yo sin el pla 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 plاه no vivo la movie Ya ni tiempo se dedican, tú lo ves, como escuchan y critican Esta gente están hablando y al rato matican Demasiado el lyriqueo, cuando tiran comerme los tripeo Están diciendo que ando crecido por los videos Me decían charro, entonces déjeme frontear Si hasta el Facebook me llegaron a hanguear Si yo soy un charro, loco, ¿por qué me quieres escuchar? A cada rato cuando me toca grabar Desde que me compré un carro Todos son mis panas y quieren hanguear Date cuenta, ni un verguerrinderos te voy a hacer Como hice un Twitter, en el pajarito a mí me sigue Y todos me tiran por el cel cuando te pegue, no me olvides Soy como tú, soy como yo, na-na, bla-bla-bla Mucho menos bling-bling Soy como tú, soy como yo, sin el plap, 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 plap No vivo la movie Soy como tú, soy como yo, na-na, bla-bla-bla Mucho menos bling-bling Soy como tú, soy como yo, sin el plap, 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 plap No vivo la movie Hey, hey, get up my way Me dicen el body y ando como el wey Ahora todos quieren hacerlo a nuestro wey Tengo miles de llamadas night and day No seré como tú, yo presto mi talento Aunque digan que me flow el lento Llamen a servicios sociales Yo no cogí ni estudios sociales Lo mío es natural Por, por, por 13 for life Los de la costa, bro, chan Yo soy como tú, soy como yo, na-na, bla-bla-bla Mucho menos bling-bling Yo soy como tú, soy como yo, sin el plap, plap, plap No vivo la movie Yo soy como tú, soy como yo, na-na, bla-bla-bla Mucho menos bling-bling Yo soy como tú, soy como yo, sin el plap, 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 plap No vivo la movie Hey, Charlie, wey Estamos puestos pa' esto Y no somos como ustedes Somos como nosotros De The Secret Studio Estos son los de mi costa El bulo, el ara, el tiger, el chibi, Drew El body El estudio donde llueve y el agua se cuela Pero mientras más se inunda Y más nuestra música se eleva Nosotros no hablamos de más Decimos la realidad Seguimos Humble Subtitulado por Jnkoil